hoy vas a amar a las avispas con esto que te voy a contar pues resulta que el rol que tienen estos insectos no es precisamente molestar a los humanos las avispas tienen funciones muy útiles y una de esas es mantener bajo control a otros insectos así como lo estás escuchando cada insecto que se te ocurra probablemente ya tiene una avispa que lo esté acechando así que ya lo sabes amar esta hermosa controladora de nuestro ecosistema nos vemos en un próximo vídeo